¡Hey! ¿Qué hay? Y aquí Kikakodroid en una transmisión más. Bueno chicos, sean bienvenidos nuevamente a otro video en mi canal, en el cual vamos a tomar el tema de cómo sería la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition o como ya es conocida, Bitrock Edition. Así que comencemos. Bien amigos, yo creo que están más que enterados que en las últimas Snapchat de lo que es Minecraft Java Edition ha salido lo que son las abejas. Estas abejas podrían venir para las próximas versiones de Bitrock Edition, ya que fue confirmado por varios desarrolladores de Minecraft Bitrock. Entonces, ¿cuál sería la función de estas mismas abejas en lo que es Minecraft? Como sabemos, pues ya las tenemos en Java y pues muchas personas que juegan también Minecraft Java, pues ya tendrían la idea de cómo que es que funcionan estas abejas, qué es lo que hacen y pues cómo aparecen y qué es lo que te dropean y todo, ¿no? Bueno, a empezar chicos, las abejas va a ser un mob que va a tener 10 puntos de vida, que pues esto lo estoy viendo directamente desde la Minecraft Wiki para que pues tengan una información exacta de las abejas. Si es que no tienes una manera de cómo jugar Java, cuando te ataca te puede dar envenenamiento, que sería pues básicamente por 1.25 segundos. Pero ahora imagínate cuando hay muchas abejas, pues básicamente pues el efecto te va a durar más. Si estamos en modo difícil, esta nos va a dar 18 segundos, así que pues nos va a quitar alrededor de 7 corazones, nos va a bajar alrededor de 7 corazones lo que es la abeja. Esta abeja tiene los siguientes sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte de agregarnos a la abeja, también se nos agregaría lo que son la colvena y lo que es el nido de abeja. Básicamente en este vamos a poder tener miel, la cual la podemos recolectar con lo que son las botellas estas de cristal, que con esas mismas vamos a poder recolectar la miel. ¿Para qué nos serviría la miel o cómo se encuentran estos nidos de abeja? Básicamente esto lo vas a encontrar en los árboles, si no mal recuerdo de roble y creo que pues no sé qué otros más. Pero esto lo vas a encontrar en esos árboles y si nosotros tomamos lo que es una botella de cristal y le damos click a esta nido de abejas o lo que es la colmena, pues vamos a recolectar la miel que tiene estas mismas. ¿Para qué nos serviría la miel? Básicamente la miel nos va a servir para quitarnos lo que es envenenamiento, así que pues básicamente si nos envenena una abeja, pues simplemente tomamos un miel y adiós envenenamiento. Así que boom biches, tenemos la cura con las mismas abejas. Además de esto, pues nos va a servir para regenerarnos pues la barra de comida que nos va a ser bastante útil para esto. Otra cosa chicos, es que las abejas recolectan el polen de las flores, así que pues ya sería algo, un uso un poquito más grande a las flores, ya que pues si nosotros le damos de comer flores a las abejas directamente, pues estas se van a reproducir y van a dar a luz a una pequeña abeja. Así que bueno, ya lo sabes, esto es lo que va a traer estas abejas en la próxima actualización. Otra de las cosas que podría tener la próxima actualización, recuerden que, bueno yo estoy diciendo ahora próxima, pero puede ser actualizaciones después, es la opción de editor de skins o como está muy conocido Minecraft Personal. Voy a hacer un paréntesis aquí para aclarar que esto lo conocí gracias a el Circa, ya que él estuvo subiendo esto tiempo atrás, así que pues si quieres visitar su canal, pues lo vas a tener en la descripción del video, ya que ahí él te enseña como poder desbloquear esa opción en el Minecraft actualmente, en el Minecraft Bitrock Edition. Así que chicos, esta opción te va a permitir editar lo que son los skins tanto como de Alex y el skin de Steve. Hasta ahora simplemente tenemos esas dos opciones, que pues claramente es una opción del menú que está oculta, no la podemos tener justamente ahora, pero cuando salgan nuevas actualizaciones está más que confirmado que vamos a tener esa opción, ya que pues está escondido en el mismo juego, entonces tenemos segurísimo que tendríamos esa opción para editar nuestros skins, la verdad es que es muy genial porque le podemos agregar barbas, guantes, gorros, le podemos agregar de todo y la verdad es que sería muy genial que podamos editar nuestras mismas skins, así que pues ya lo sabes, vas a tener en la descripción el video del Circa El para que ahí veas como poder activar ese menú oculto en tu Minecraft. Ahora vamos a hablar algo sobre Minecraft Feedback, que pues es una página donde varias personas postean su idea sobre Minecraft, en el cual se está votando sobre bastantes cosas, voy a descartar o voy a más bien no descartar sino que sobresaltar en la palabra correcta, disculpen, dos cosas las cuales serían los pingüinos y las escaleras de concreto y terracota. Esto es algo que está la gente votando mucho por él y pues básicamente es algo que estaría bastante genial agregar a Minecraft, ya que lo que son en los biomas nevados pues hay muy poca. Si agregáramos a lo que es un pingüino ya tendría bastante uso lo que es el oso polar, ya que pues básicamente el oso polar atacaría a estos pingüinos, sería como que su comida, sería algo lo que tienen que cazar y sería algo muy genial ver como estos osos pues atacan a los pingüinos y le daría un poco más de vida a este bioma. Entonces yo pienso que si agregaran los pingüinos sería bastante bueno y la idea pues que no descartaríamos nadie, que estaría bastante genial que agregaran a Minecraft. Bueno las escaleras de terracota y de concreto pues está más de decirlo, simplemente sería pues hacer un bloque de terracota de estos de colores escalera y un bloque de concreto de igual manera. No tiene mucha ciencia pero pues sería bastante grande que lo agregaran ya que pues sería de mucha ayuda para los map makers, ya sabemos que pues a lo mejor estos bloques se verían bastante bien de esa manera en cualquier lugar colocado o hace falta que pues estén de este modo. Por último me encantaría decir que esto es probable que lo agreguen a las próximas versiones de Minecraft Bedrock Edition, aunque no tiene mucho uso pues grande que digamos, de que pues esto se agregó en la última Snapchat, que pues ahora voy a poner el nombre de la Snapchat en pantalla porque ahora mismo no lo recuerdo, sería chicos lo que es la opción de poder encantar las calabazas, estas calabazas que tienen cara que nos podemos colocar en nuestra cabeza. La verdad es que esto no sé que función tendría o cual encantamiento le podrías poner a una calabaza, no sé ya que pues estas como ustedes saben no nos dan nada de defensa, si nos las ponemos no nos dan nada de defensa, lo que es como si fuera una armadura, pues no funciona de esta manera. Entonces no sé que tipo de encantamiento nos serviría bastante bien para colocarle a estas calabazas, pero sí que es verdad que pues tenemos esta opción en la nueva Java Edition que podríamos esperarlo en la Bedrock Edition. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, más que nada es un video informativo de cómo podría ser la próxima actualización de Minecraft. Déjame en la caja de los comentarios si es que tú sabes algo que viene cercano a la próxima versión, así que pues muy atentos porque viene la Minecon y ustedes saben que cuando sale la Minecon sale una actualización siempre de Minecraft Bedrock Edition bastante chetadísima, así que la espero con muchas ansias tanto como ustedes. Así que pues bueno, en la descripción vas a tener el link de mis redes sociales, tanto como Instagram y Twitter, que pues te recomiendo que me sigas porque estoy ahí más unido con ustedes. Así que pues bueno ya sabes, si quieres más dale like, suscríbete y nos vemos en nuevos videos. Hasta la otra. ¡Gracias! ¡Gracias!